Soy Rosa y mi hermana Marita Mi abuelita, ¿cómo le llamen? Flipping Burger Petunia Jules Jules Flippy Oh, muchos Mmm Que rico, hamburguesas Uh-huh No, llegó Flippy Uh-oh Uh-oh No, 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 no Cules, no Ay, sangre Ay Que, que, no, no, no Jules, no No ¿Qué? Bueno, Jules No Petunia No Ay Uy, es fruto Como frita con sangre Nueva salsa Es como ketchup Vamos Adiós Tiene que tocar Tiene que tocar Tiene que tocar Más 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 ¡Gracias!